...60, Don Lucho Suárez, jugador de la selección española del fútbol. El control que hace Suárez de esta pelota, y cómo busca el palo más lejano que había chicado en la posición del fútbol. Cómo pone a conversar las dos piernas, la derecha con la izquierda, con la derecha se la coloca la izquierda para definir. Después viene el tanto de Forlán, y un pase de Suárez. De Arevalo Río, que presionó. Eso es de Arevalo Río, que va y le quita la pelota a Ortigosa, y de inmediato descubre un Forlán que se le había mostrado por la izquierda. Y la combinación entre los tres puntos. Cavani para Suárez, Suárez para Forlán, y Forlán que no forró. Cómo definió de bien a la salida del arguero. Lo dejó a mitad de camino, lo agarró Camina. Esa fue la virtud de su decisión. Porque si hay un arquero que achique bien en esta copa, y lo hemos visto...